Bueno, hemos leído muchos libros, hemos estado en contacto con muchos artículos, con muchas revistas, con periódicos, con páginas de internet y demás. Y hemos leído libros que hablan acerca del pensamiento positivo, hemos leído acerca de la confesión positiva, y ahora hemos entrado en contacto con la revelación divina que es la Palabra de Dios. Y muchas veces en nuestra juventud nos sorprendimos al descubrir que mucha gente descubrió en la Palabra de Dios, la Biblia, el mensaje que transformó sus vidas. Y en este caso pudiera serlo estos versículos que usted puede disfrutar leyéndolo en el libro de Proverbios, en el capítulo 18, versos 20, 21. Dice, el 20 del fruto de la boca del hombre se saciará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y dice el 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y esta palabra que se nos revela en esta forma tan especial, que muchas veces la gente la ve sencilla, la gente la ve con poca dimensión, pero hay gente que al leerla se le abre una dimensión de entendimiento mucho más amplia de lo que la tenían. Porque la Palabra de Dios nos dice aquí que según lo que el hombre hable, así se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Aquí nos deja entrever que no solamente el producto agrícola es el que llena nuestro vientre, sino que además las confesiones que hagamos son responsables de lo bueno o lo malo que muchas veces nos ocurre. El versículo 21 sentencia, La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida, escuche con atención, muerte y vida, no solamente son dos estados en que se está o no se está, usted puede adquirir la muerte con su forma de vida, y usted puede eliminar su vida cuando usted hace confesiones que gravitan en contra suya, y además gravitan en contra de su familia. Pero, ojo, hay que tener cuidado con esto, porque a tono con este versículo también, el apóstol habla acerca de no tener mayor concepto que el que debe tener de sí mismo. Hay muchas veces que hay personas que tratan de limitar la capacidad de bendición de otra gente. De ahí que cuando yo oigo a una persona que habla como un impío, tratando de subyugar a su hermano en Cristo, llamándole mi siervo, es una malicia diabólica que no debe ser albergada por ningún hijo de Dios. Nosotros sabemos que somos siervos del Altísimo, no siervos de ningún hombre. Por tanto, un siervo de Dios, un hijo de Dios, no trata de subyugar a su hermano diciéndole mi siervo. Estamos en un siglo, en un tiempo, y en un lugar en donde esto no tiene cabida. Dice que debemos tener un concepto correcto, exacto, pero no demasiado, no sobrepasando lo que realmente la palabra de Dios nos da. El Señor nos habla a través de su palabra que no debemos tener un concepto demasiado alto sobre nosotros con relación a los demás. Debemos tomar en cuenta a nuestros hermanos, tomar en cuenta a los que nos rodean, estimándonos nosotros, no como que los demás son nuestros siervos, sino como que realmente nosotros estamos para servirle a Él. El Señor nos habla a través de su hermano diciéndole mi siervo, no como que los demás son nuestros siervos, no como que los demás son nuestros siervos, no como que los demás son nuestros siervos. Sin antes yo hablar, tú conocías mi voz, sin solo un paso dar, fuiste en mi dirección, sin yo saber mi necesidad, me diste todo y más. No hay más grande amor que aquel que su vida dio por alguien como yo. Jamás tendría explicación belleza del cielo en mi corazón, no puedo imaginar más grande amor por mí. Yo nunca comprendí lo profundo del amor, tan ciega yo viví, tu llama me iluminó, daría yo todo lo que soy, pues Él me salvó, pues Él me salvó. no hay más grande amor que aquel que su vida dio por alguien como yo. Por alguien como yo, jamás tendría explicación, la belleza del cielo en mi corazón, no puedo imaginar más grande amor. No hay más grande amor, no hay más grande amor. belleza del cielo en mi corazón, belleza del cielo en mi corazón, no puedo imaginar más grande amor, más grande amor. Por alguien como yo, más grande amor. Por alguien como yo, más grande amor. ¡Gracias por ver el video!